Las modelos visten de Morena, en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Y aquí estoy con Iri. Moncho, ¿cuánto se hizo Iri? 220 dólares. 220, muy bien, Iri. Gracias por estar con nosotros. Vaya por ahí con Moncho. Óyeme. Mira, y ustedes, todo el amor y la acción te deja sin respiro. Hoy hay un rescate de películas en Marashly. Tu novela de las ocho, mira esto, mira esto. Normalmente diría que me dispara y que vaya por su hija. Pero yo también tengo una hija. Esa chica, Mahur, ¿qué hace que Chely se sienta bien? Está mejorando desde que ella vino. Si digo que la encontraré, la encontraré. ¿Dónde está Mahur? ¿Dónde está Mahur? ¡Estoy aquí! ¿Qué sucedió, Nora? Deberíamos ir a ver. Papá, ¿hay algo que no sepamos? Es mejor que no lo sepan. Manashly, esta noche a las ocho por Telemundo. Bueno, y él o la que pasa a la próxima ronda por el carro cero millas. Ustedes votaron en TelemundoPR.com. El ganador o ganadora lo es. Va hacia el frente. Yolian Reyes de Hayuya. Yolian, mírala ahí, mírala ahí. Me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Espectacular, ¿eh? Sentado en tu casa de café Lloré porque tu voz no está en la casa Mira, a moverte de manera segura y divertida con la escura. En esta yo la tengo y corro allá en todo el pueblo de las piedras. 100% eléctrica y corre duro La consigues en tuplantapr.com Únetelo a nuevo No contaminese que recarga en cualquier enchufe Así me invito a ver Entra a tuplantapr.com Tuplantapr.com Ahí la consigues Mire, yo tengo esta llave, ¿verdad? ¿Qué es la llave, Carlos? Mira, esta es la llave que... De ella, ¿verdad? De la escura Yo voy a echar esta llave En la tómbola Ivana la va a cerrar Y le vamos a dar vuelta Y entonces, Elisa, ¿de dónde viene? Bayamón De Bayamón, Elisa Coja una llave Que si usted coge la llave que... Venga, Elisa Que si usted coge la llave Que prende la escura Coja la llave, Elisa, vámonos Se va Ahí Se va el escúter Ahí, Elisa Vamos allá ¿Esa es la llave? ¿Esa es? ¿Esa es? A la una Ahí A la dos Ahí Y a la... Ahí, 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 ahí No, no hay una gracia Bueno, mi gente Nosotros nos vemos Este miércoles Puerto Rico gana el programa del pueblo Buenas noches Y lo dejamos con Marashi Nos vemos Marashi Vuelta a las piedras Vuelta a las piedras El escúter De tuplantapr.com Se fue Se fue Vuelta a las piedras Vuelta a las piedras